Hola amigos de YouTube, mi nombre es NazarenoBlog Hoy vamos a responder las preguntas que me hicieron en el Facebook Y por cierto, no va a aparecer el turro como turro, sino que va a aparecer como una persona turro Vamos con el video Y bueno, vamos a empezar con lo... A responder las preguntas Al primero, que digan una palabra en mexicano No mames culero Y yo pinche culero ¿Fue el que hice? Ah, eso lo dijo Javier Mauro El otro, Oriana Agüero ¿Por qué empezaron a hacer videos? Porque nos gustaba y era como pasar el tiempo y pasar el tiempo con los textos en el otro lado Papundo Mercado ¿Querés ser youtuber? La verdad es que yo creo que él y yo ya somos youtubers Creo, no sé, o sea, tenemos 20 suscriptores, no sé 25, tenemos ya, bueno, no sé, 19, el 11, por ahí de visita en los videos 37 Ok Para mí y yo ya somos youtubers Aunque para nosotros, aunque para otras personas es muy poco, para nosotros ya es mucho Nosotros no pensamos que íbamos a tener tantas visitas con nosotros como que tener 10 o 9 visitas nos confirmaban O tener, no sé, 10 suscriptores, nosotros no hemos confirmado Pero la verdad que me pareció bueno Y dice, Bianca Carelli ¿Por qué quisieron empezar a grabar videos? Porque... no sé, ¿por qué quisimos grabar videos? Porque estábamos en un río, una tarde, una noche Y bueno, quisimos grabar un video Primero, porque yo hace tiempo que yo quiero hacer esto Y yo tenía vergüenza, así que... Pero ya se me fue toda la vergüenza Y ahora estamos viendo videos Dice... Milu Romero de Lautaro... De Lautaro... Sí, de Lautaro LH Dice, ¿cuándo empezaron a hacer videos? ¿Ves? Cuando empezó él fue... Una tarde, media noche con mi hijo Hace ratito Fue... No me acuerdo como era que se llamaba Yo había olvidado lo... Era mi historia en Youtube Se llamaba... El primero fue mi historia en Youtube Y de ahí ya empezamos con él Pero que odio y... Ya estoy... Sí Dice, Ale J.D. Andarías conmigo, mando un saludo Andarías conmigo... Y yo sí, sin dudarlo Yo también Linda Y hay otro que dice... La misma chica que pone... ¿Qué editor de videos usan? Eh... Es un editor que me pasó un amigo... Que se llama Windmarker Pero ya después nos vamos a meter más adelante con... En el tema de iluminación, camera, todo eso Así que... Mejor... Mejor calidad todo Y después pone... Mar... Callejero... CJS... ¿Qué editor usan? Bueno... Ya acabamos de decir recién... El Windmarker... Eh... Así que... Bueno... Vamos a empezar con los saludos también... Que... 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 Javier Mauro... Mario Moreno... Oriana Agüero... Facundo Mercado... Que... 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 Me hagués a buscar el video que vamos a hacer... Y... Bueno... Espéralo... Así que suscríbanse... Acá abajo estará en la transmisión de pruebas en nuestras redes sociales... Así que suscríbanse... Dale a Like y Compartile... Mi nombre es Nazaré NelVlog... Yo... Chau